bueno muy buenas tardes bienvenidas a todas y a todos a un nuevo webinar un webinar súper interesante en el que vamos a hablar de este método para conseguir esa plaza en el servicio canario de salud en la próxima oposición de enfermería yo soy carlos valdespina y alguno de vosotras y vosotros ya me conocéis hoy enfermero soy director de salud play y hoy precisamente pues venimos tanto yo como el director de me ir ope javi matrón de salud play hablaros de qué va esto del método revolucionario para obtener tu plaza como en este caso en la opa en la próxima opa de enfermería canarias entonces estábamos a través del chat hablando con jonathan hablando de si se habían publicado si se van a publicar ya lo que sería la próxima convocatoria la próxima oposición y bueno todavía no obviamente cada comunidad como como bien comentaba tiene sus ritmos algunas van de una manera con los ritmos otros con otras pero es verdad que todos los procesos no antes desde que se convoca lo que es la oposición en general después hay que esperar las bases específicas de cada profesión de cada oferta de empleo y ya sobre esas bases específicas esperar la convocatoria del examen entonces un poco no es tan fácil como que convoca la oposición ya tenemos el examen y además cada una tiene unos tiempos diferentes veo que estáis bueno estamos un montón ya estamos ya más de 100 personas aquí y subiendo poco a poco muchos de vosotras y vosotros ya os habéis presentado hay mucha gente sobre todo de gran canaria teneife pero también esto de fuerteventura visto que hay gente de navarra de palencia e incluso hay gente también de bilbao que porque no para hacerlas voy a hacer las oposiciones en este caso en en canarias y hay gente de fuerteventura pero bueno también faltan algunas islas por ahí falta lanzarote la graciosa falta la homera hierro en la palma vale y no sé si alguna más me dejó por ahí yo creo que no así que bueno a mí sí hay gente de las de las ocho islas vale la gracia es igual es un poquito más difícil pero bueno seguro que igual alguien hay por ahí y por supuesto bueno durante esta ponencia donde este webinar cualquier duda que tengáis la podéis escribir a través de chas no os quedéis con ninguna duda la idea es que vayamos a ir explicando cada una de las características de esta metodología pero nos podéis ir parando interrumpiendo y preguntando si vemos que al final son dudas repetitivas igual paramos al final y explicamos todas de acuerdo venga no me enrollo mucho más y os vamos a explicar precisamente en este webinar qué es esto del método care el método del centro de alto rendimiento en este caso de oposiciones que hemos diseñado en salud play ya estáis en el lugar adecuado si lleváis años ya opositando y necesitáis un método diferente para conseguir tu plaza en este caso en el servicio canario de salud también estás en el lugar adecuado si quieres obtener tu plaza en la próxima posición de enfermera a la vez que trabajas hoy en día pues vamos es lo más normal del mundo hace años cuando yo acabé pues bueno igual había más paro y era más difícil trabajar y al final y preparar la oposición hoy en día casi todos estamos trabajando y si quieres compaginar ambas ambas tareas preparar la opa y trabajar estás en lugar también adecuado y por supuesto si quieres un curso que adapte a ti a través del cual aprendas de una manera amena es decir estamos todo el día trabajando cansados llegar a casa y ponernos estudiar pues al final pues a veces apetece poco entonces si quieres estudiar de una manera amena divertida y al final también que te ayudemos a controlar todos los nervios que puedes tener durante el proceso y sobre todo en el examen estás en el lugar adecuado por eso estás aquí vale entonces qué debes hacer ahora muy importante bueno primero silenciar el teléfono móvil yo tengo aquí el móvil vale pero ostras intentar tenerlo silencio por lo menos para estar atentas porque incluso si tenéis papel y boli genial vale porque porque vamos sobre todo para tomar notas y también porque voy a hacer algunas preguntas de acuerdo entonces si podéis tener papel y boli yo tengo por aquí genial y cuál es la promesa que tengo para ti bueno que cuando termine esta clase vas a conocer el nuevo método para obtener tu plaza en la opa de canarias mientras sigues trabajando como enfermera vale lo queremos es potenciar para que puedas compaginar ambas cosas trabajar lógicamente y estudiar y además tener vida vida social vale y durante este webinar que os hemos ido poniendo por correo técnico haremos el sorteo el sorteo de que de una plaza en el curso completo para preparar la opa de canarias vale cuando finalice la segunda parte del webinar vale en la parte bueno si cuando hayamos ya digamos entrado en la parte final os voy a dar un enlace de una página web de un formulario para que pongáis vuestros datos vuestro nombre apellidos y el de y el correo electrónico y poder hacer el sorteo lo haremos en sorteo en directo dejaré cinco minutos para que os inscribáis y una vez que finalice el tiempo haremos el sorteo en directo y de aquí saldremos hoy con el ganador ganadora de un curso completo en el ir vale todo es muy importante prestar atención durante el webinar porque os pondré os lo voy a poner por el chat también el enlace para que os podáis escribir al sorteo y además os contaré también un regalo que vamos a dar para aquellas personas que os inscribáis que es súper súper interesante y yo lo he visto hace muy poquito porque antes de ayer porque lo hemos estado preparando hasta última hora para que esté perfecto y es un regalo muy muy chulo y que vamos va a ser de mucha utilidad tanto en este caso os vais a presentar el servicio de canario de salud en una posición como si lo hacéis en otra comunidad cuál es nuestra historia la historia se los pre y bueno pues hace una semanita hicimos 10 años ya el tiempo pasa que no te das cuenta vale y nosotros empezamos siempre con la vocación de dar una formación diferente basada en contenidos audiovisuales gamificados y esto nos ha ido progresando nos ha hecho progresar y crecer profesionalmente hasta desarrollar salud one que es una aplicación web móvil con la que además de todos estos comentarios que estáis viendo un poquito aquí en pantalla que son bueno pues geniales también nos ha hecho ganar diferentes tipos de reconocimientos podemos premios profesor barea premio salud digital finalistas en los premios de enfermería en desarrollo e incluso bueno pues tuve la suerte la oportunidad de presentar salud guan en el congreso de diputados y ganar un premio allí no además también diferentes colegios de enfermería de todo españa trabajan con cosas los play dan accesos a los guan o imparten cursos de manera continuada entonces el hecho de que un fin también tantas organizaciones para nosotros es pues súper súper importante y como no podía ser otra manera os presento a el director de el centro de alto rendimiento de oposiciones de salud play que es javi matrón hola javi muy buenas tardes qué tal estás hola carlos buenas tardes hola compañeros compañeras canarios y del resto canarios canarias y del resto de españa que visto también que hay gente de otros sitios de bilbao de málaga he leído bueno pues nada un placer estar aquí con vosotros con vosotras y charlar un ratito y comentar un poco la propuesta que nosotros hemos diseñado con mucho cariño desde hace mucho tiempo para intentar ayudaros a conseguir pues una plaza en servicios canales de salud señor porque llevamos ya un par de años preparando ya estamos en segundo curso de leer diseñamos una metodología específica que ha funcionado súper bien a leer más del 80 por ciento de nuestros alumnos el primer año han conseguido plaza eso es un exitazo el curso de familiar y comunitaria de la vía seccional tenemos a creo que son ya más de 250 alumnos aproximadamente 300 y que además de todas las partes de españa es una metodología que ya lo hemos validado en personas en compañías y compañeros que ya van ya más años experiencia y entonces hemos adaptado a esta metodología a la preparación de exposiciones y además creemos javi verdad que es donde puede tener más potencia no por el hecho de compaginar trabajo con estudio total totalmente carlos totalmente pero por el perfil de personas que están en una opeos así esto en el aire está triunfando está saliendo bien y está gustando mucho pues el perfil de personas que se presentan una ope que es ya gente que lleva unos años ya trabajando que normalmente tienes más cargas laborales personales familiares creemos que se adaptábamos de una forma brutal a ese modelo como un guante a una enfermera en su día a día genial genial bueno pues vamos a por ello javi en lo primero vamos a hacer unas preguntas para que escribáis aquí por el chat un poco vale son tres preguntas muy sencillitas para saber un poquito en un poco lo que opináis sobre esto vale la primera pregunta muy sencilla es solamente poner un sí o no te gustaría compaginar tu trabajo como enfermera y la preparación de la op de enfermería de canarias venga a mí se animáis a través del chat y ponéis aparte de presentaros que veo por aquí que seguís presentando ponéis si os gustaría compaginar vuestro trabajo de enfermera con la preparación vale venga mientras vais poniendo seguro que la vais poniendo tarda un poquito en encargarse vamos con la siguiente pregunta creéis que además de adquirir conocimientos vale ya veo bueno ahora entran un montón de seguidas esto del del delay por supuesto sí sí bueno todo todo así madre mía sí claro por supuesto bueno pues yo creo que hoy en día es raro es raro la compañía compañero que está el paro vamos el paro casi no no existe vale así que mira un comentario muy chulo de marina dice yo soy de madrid pero mi novio es de tener fe y quiero sacar las opos de canarias genial mariana además veo que te gusta el buceo por lo que me parece ahí por lo cual seguro que es que es buen buen sitio genial ahora amor eso es por amor segunda pregunta segunda pregunta crees que además de adquirir muchos conocimientos durante la preparación lógicamente es necesario prepararte mentalmente para llegar al día del examen al cien por cien y controlar esos nervios ansiedad o para ti no es importante poner si es importante o no sí o no vale mira pues por ejemplo veo que es muy necesario mucho estrés muchos nervios efectivamente esto lo estamos viendo en el ir verdad javi que también es una pues al final lo deja de ser una preparación de un año año y algo incluso y el hecho de ir al examen al cien por cien y esto lo hemos visto ahora vamos a decir cómo lo hacemos en el ir y prepararse mentalmente sí sí vale es que es fundamental carlos es que no va no es un examen que estudias una semana y ya está es que un poco todos los aspectos motivacionales emocionales todo eso influye en el aprendimiento de una forma brutal equilibrar que el estudio con tu vida equilibrar un poco aspectos que te cuiden a ti para que tú puedas dedicarte a estudiar mejor eso carlos es fundamental en un proceso así de largo y con tanta importancia y tanto peso en la vida de profesional de las enfermeras si es que te cambia la vida completamente vamos nosotros lo sabéis nosotros lo sabemos perfectamente como como enfermeros y después venga ya la última si te has presentado ya alguna op vez vale con algún centro de formación o por tu cuenta te ha sentido solo algún momento en la preparación o o siempre ha sentido que estás acompañado ahí con un equipo ya no solamente de profesores sino de tutores y ya incluso los propios compañeros y compañeras o ves habéis sentido alguna vez solo sola o no siempre habéis estado acompañados vale veo por aquí bueno así que seguís comentando el tema de los nervios vale perfecto veo que estés contentando que sí que se habéis sentido a veces igual solos si la primera algunos dice que es la primera op de tu vida ojalá alberto y a suerte si verás que la primera op es complicado pero es muy importante sacar una muy buena nota para el después añadirlo al baremo de méritos claro mira por ejemplo dice rosa que se ha sentido sola estos compañeros esta sería la primera vez que todos compañeros me lo recomiendan las que es importante vale bueno podéis seguir escribiendo vale vamos a seguir un poquito con la con la presentación y es que esta persona algunas personas si va a quedar grabado perdóname carlos sí importante va a quedar grabado vale si verás que el sorteo de la plaza lo haremos en con los que os escribáis en directo pero lo vamos a mantener o sea lo vamos a grabar y os mantenemos mañana muy importante un correo electrónico con enlace para que lo veáis vale porque sé que se han preguntado mucho sobre todo ayer hoy muchas compañías es que trabajo de tarde y no lo voy a poder ver no hay ningún problema vale a todos los que os habéis inscrito a verlo os mandaremos un correo electrónico con el enlace para que lo veáis de acuerdo o sea que no hay no hay problema vale mira dice que yo no tan que se ha sentido solísimo bueno entonces esta frase de albert instante no haga siempre lo mismo si buscas resultados diferentes javi yo creo que tiene muchísimo sentido verdad totalmente hay una frase que ha puesto una compañera que dice la preparación comienzas comiendo del mundo y luego te vas desinflando y claro es que al final el método tradicional al final te va llevando un poco a eso a que al principio tal pero luego te vas viendo con la realidad en fin todo esto entonces yo creo que hay que revolucionar esto yo creo que hoy día la realidad de la enfermera del enfermero es que estamos trabajando todos tenemos turnos no tenemos un horario fijo y esto hay que revolucionarlo y esto en la preparación de las opes que estamos en un momento carlos histórico en las opes este momento es histórico en las oposiciones a lo que está lo que va a pasar en estos momentos en las oposiciones en estos años no ha pasado nunca y es algo histórico y es un tren que hay que sumarse hay que subirse a él pues exige una revolución en la preparación de las opes carlos hay que hacer cosas diferentes para que salgan cosas diferentes y esto es fundamental y ahí está un poco la base de todo lo que hemos planteado carlos si mira por ejemplo esto dice maría dice los apuntes y yo solas no claro es que los apuntes los apuntes no son nada o sea los apuntes es muy poquito o sea necesitas tener una planificación de lo que tienes que estudiar cada día esto es como una prueba deportiva no puedes quemarte al principio si no tienes que ir yendo dosificando poco a poco y verdaderamente llegar al 100% el día del examen carlos mira carlos cuando la motivación está alta todo el mundo estudia la diferencia es que hace la gente cuando la motivación no está alta eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros eso y muchas más cosas pero eso es una de ellas y eso es una de las cosas que hay que trabajar todo eso es lo que influye mucho en el rendimiento final que vayas a sacar no solamente una cuestión de me cojo un manual y lo estudio que va esto va mucho más allá carlos venga vamos a por ello y cómo te podemos ayudar a desde salud play a sacar tu plaza en la próxima op de canarias con el método que bueno pues porque hay una manera diferente de preparar una op como bien decías javi curso que se adapte primero es tu situación personal y no al revés que puedas compaginar familia amigos estudio trabajo vale es posible es posible lo han hecho los compañeros de leer por supuesto para las opes también una planificación diaria de lo que tienes que estudiar cada día y un temario específico todo esto lo vamos a explicar durante lo va a explicar ahora javi y un temario muy resumido visual que vaya la cara no meter paja por meter paja después clases específicas cortas de una hora vale para poder memorizar y poder estar concentrado durante ese tiempo no hace falta estar muchas horas sino las que se estén se estén bien y aparte de las clases si pueden ser tanto formato de vídeo o en streaming genial profesores expertos y una autorización cercana esto lo hablaremos y veréis comentarios de alumnas del tema de la cercanía simulacros bajo presión hay que aprender a hacer exámenes vale no solamente es estudiar teoría sino después trasladarlo a la técnica de examen y por supuesto como hemos comentado y he visto que os hacía que para nosotros era importante el tema del cuidado de la salud física y mental entonces javi en qué consiste esto del método que explicar un poquito más detenidamente venga voy a desarrollar un poco esto con vuestro permiso carlos y con el tuyo lo primero nosotros lo que planteamos es un smart campus porque smart campus porque es un campus inteligente que tú puedes adaptarlo a tus necesidades y esto es muy importante nuestro smart campus lo que hace es que no haya un curso único sino que haya tantos cursos como alumnos tenemos por qué motivo porque durante toda la primera fase de la preparación lo que sería la primera vuelta de la preparación que es lo que va a llevar desde ahora hasta navidades todo está planificado ya de cuándo vamos a hacerlo pues tú te puedes organizar el estudio en función de los días que quieres como decíamos antes somos enfermeros y enfermeras no todos trabajamos en el mismo turno ni todos tenemos cinco o seis horas diarias para asistir una clase no o ir los sábados a una clase no tenemos todo eso entonces que hemos planificado un smart campus que tú puedes configurar en función de tus necesidades para que tú decidas cuándo quieres estudiar y cuando no quieres estudiar y esto es una aportación de valor muy grande respecto a lo que había que tenemos en este smart campus un planificador el cual te de base que planifica una semana de estudio normal y te dice lo que te tocaría estudiar esa semana pero en función de las necesidades que tú tengas de tus turnos de tu organización familiar de lo que te pase tú puedes ir organizando entonces vas al planificador y dices a ver me dice que estudie este lunes 15 vale pero claro yo este lunes 15 tengo guardia no puedo estudiar entonces qué hago yo en el planificador le doy a modificar y decido que me lo voy a pasar ese estudio al domingo que voy a estar solo y que igual sí que puede estudiar entonces yo le doy que me lo pase el domingo y el planificador me adapta el cambio por completo y me va a quitar el lunes de estudiar me lo va a dejar libre y me lo va a pasar el domingo es decir que va a haber tantos cursos como alumnos tenemos porque cada uno lo que hará es adaptar la preparación a lo que ese alumno o alumna necesita es básicamente la revolución que en vez de que el alumno se tenga que adaptar al método que proponemos el método se adapta al alumno y por tanto hay tantos métodos como alumnos hay pero no sólo eso es que incluso dentro de las semanas de la primera vuelta puede cada uno tener necesidades de coger vacaciones o una semana libre por diversos motivos que cada uno puede tener los que sea bueno pues eso también se puede hacer vas al planificador le dices quiero coger vacaciones y le digo esta semana en concreto quiero vacaciones entonces el planificador te va a sugerir que esa semana de estudio pase a otra semana te dirá esa semana tienes que doblar estudio o no en función de cómo lo planifiques tú le das a ok y a partir de ahí tú sólo tienes que ir ya a estudio es decir una vez que tú has planificado qué quieres hacer tanto intrasemana como en calendario tú sólo tienes que ir cada día a la pestaña estudio y en la pestaña estudio te pondrá lo que tú hayas planificado previamente que después te cambian las situaciones no hay problema tú vuelves al planificador y yo me había programado vacaciones tal semana bueno pero no voy a coger vacaciones vale perfecto pues la cambia si te vuelves a poner estudio todo lo que sea hacia adelante tú lo puedes cambiar y adaptar a tus necesidades entonces esto es una revolución carlos y por eso decimos que es un smart campus porque es un campus que permite adaptarte a las necesidades que tú tengas no a partir de ahí como os digo vas a una vez que te has planificado ya lo que quieres hacer tanto intrasemana como durante el mes vas a la pestaña estudio cada día y en la pestaña estudio cada día te pondrá lo que tienes que hacer cada día lo que te toque estudiar cada día por tanto adaptas el campo el un poco el campus a lo que necesitas y a partir de ahí el campus te va dando cada día lo que tienes por ejemplo aquí estamos viendo una clase pero esto también carlos es muy importante mientras estás viendo la clase que vas a tener consulta al profesor al lado y esto es muy importante a quién le haces tú una consulta durante la clase al profesor que te ha escrito el manual y que te está dando la clase que esto es otro método o esto es otro aspecto diferencial nosotros no no creemos que el manual debe escribir una persona las clases las tienen que dar varias personas y luego las dudas la responde en un foro una persona que no tiene ni idea de uno ni de otro en nuestro caso el círculo se cierra es decir la persona que escribe el manual es la persona que da la clase y es la persona que te responde a las dudas de esa asignatura en concreto entonces tú cuando estés viendo la clase vas a poder tener una pestañita al lado con comunicación directa con ese profesor o profesora que te está dando la clase que esto es muy importante no y alguna vez carlos nos han preguntado alguna cosa así verdad si esto de oye y hay un tope de visionado de clases o para los vídeos volver atrás y tú qué crees claro a ver visionado de clases no hay ningún tope los puedes ver cuantas veces quieras de hecho están en formato vídeo y en formato podcast que esto es muy interesante porque hay mucha gente que los usa para ir a correr mientras va en el coche a recoger algo o al trabajo es decir en el gimnasio te permite un poco las dos opciones porque nuestro campus nuestro smart campus es compatible con todos los formatos ordenador tablet y móvil y esto es muy importante y luego los vídeos pues por supuesto parar cuando tú quieras eso está clarísimo los puedes ver parar ir hacia adelante los puedes acelerar también si quieres por si quieres que vaya más rápido bueno todo eso lo puedes hacer no y luego también nos han preguntado esto verdad carlos alguna vez claro porque siempre dices mira dice pilar de podcast con el dedo arriba claro el podcast es que es bastante útil tenemos las clases grabadas pero solamente clases grabadas no hay clases en directo y tal claro ahí está carlos nosotros nuestra nuestra metodología es mixta porque lo que hacemos es que primero hay que construir una base de conocimientos que te permita luego crecer con otras cosas esa base de conocimiento se hace con clases grabadas que tú que eso el hecho de que estén grabadas es lo que te permite a ti que tú puedas modificarlo y adaptar el calendario como quieres una vez que hemos creado esta base de conocimientos que es a lo que basamos la primera vuelta pasamos a una segunda vuelta y esa segunda vuelta ya está hecha con clases en directo esto es muy importante con clases además gamificadas esto es muy importante y con clases que gustan mucho mira por ejemplo carlos un ejemplo de lo que nos decían aquí a mí a mí es este tipo de comentarios miraste es nina es una compañía una alumna compañera de que se preparó el año pasado con estos leer y dice hola irache y al equipo de salud play millones de gracias por vuestro método educativo y por los grandes profesores especialistas que nos han enseñado y acompañado con tanto cariño repetiría mil veces con vosotros he aprendido muchísimo con vosotros ole por todos y cada uno de vosotros sólo tengo palabras de agradecimiento al play y estas palabras para nosotros es lo más importante del mundo que el alumno al final verdader sepa conozca el método y lo integre y que verdader se sienta acompañado durante todo el proceso y que verdader método se adapte un poco a sus necesidades totalmente totalmente y eso un poco lo que estamos buscando no porque es que nosotros lo que planteamos es un método que busca la eficiencia del estudio a nadie nos sobran las horas no tenemos horas para regalar entonces nosotros que hemos hecho pues mirar hemos hecho valemos valor estudios científicos sobre neuroaprendizaje hemos leído libros un poco sobre cómo funciona el cerebro para aprender y con eso lo que estamos haciendo es que vamos a planificar un curso con diversos recursos en el que además de estudiar con clases cortas de una hora que son clases que puedes encajar en tu día a día ya sea en forma de vídeo de podcast pues vamos a programar repasos en forma de vídeo clases cortas de 15 minutos o de repasos de test que te van a hacer recordar cosas que te van a permitir que estudiando menos tiempo retengas mucha más información que si usarás un método clásico de repito estudio leo subrayo 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 que al final pues avanzas mucho menos no entonces esta parte por ejemplo carlos es muy importante porque hace mucho más rentable luego también el temario el temario es un temario que está un temario preparado basado en el temario específico de la anterior convocatoria del sistema canario de salud sin ninguna duda es un temario carlos tú creo que lo has visto es un temario que está muy resumido muy visual creo que has tenido un vistacillo con él no sino la verdad es que es una las que ha quedado chulo no chulísimo ahora vamos a poner unas imágenes vale y yo creo que es muy importante el tema de que sea específico siempre cuando preparas una posición te tienes que basar en las bases específicas de la anterior convocatoria anterior oposición y una vez que salgan las bases específicas de esta convocatoria hacer una adaptación a la temática vale es muy importante que normalmente no se suele hacer y claro no hay que quedarte con el año pasado sino con las bases de este año y esas actualizaciones es un poco que también una señal de entidad nuestra que hacemos habitualmente en el eir vale y que por supuesto haremos también la posición claro eso es súper importante por eso un poco esos son los criterios en los que nos basamos para seleccionar el temario mira carlos me gustaría mostrar mostrar mostraros a ti y al resto de compañeros un poquito los manuales que justo esta mañana hemos terminado de hacer lo último y bueno pues han quedado muy chulos han quedado muy visuales están bastante resumidos en general en función de obviamente de la materia que tenga cada uno pero están muy resumidos van todos para quien quiera manuales impresos porque hay dos modalidades como manuales en pdf que te descargas tú o como manuales impresos en caso de ser manuales impresos van con una cajita donde los puedes colocar todos y que queda pues muy muy chulo y quiero que veáis un poco un fragmento carlos de cómo están hechos no son muy visuales tienen tablas tienen esquemas tienen resúmenes tienen gráficos tienen recuerdas material didáctico que te ayude un poco a recordar cosas importantes bueno son manuales que realmente han quedado muy muy estudiables muy consumibles y que están pensados un poco en ahorrar tiempo para que puedas estudiar mejor más fácil y rindiendo más por ejemplo ahí podéis ver una una infografía sobre los tipos de shock aquí podéis ver una tabla bueno creo que son manuales que están pensados no tanto en ser enciclopedias o ser tratados que los hay muy buenos pero no es lo que necesitamos para una op sino que van a cosas muy concretas que sean estudiables consumibles y que te permitan pues un poco avanzar rápido porque el tiempo no nos sobra a nadie por tanto esto es un poco lo que estamos buscando que el tiempo sea muy muy eficaz que ayude mucho aquí podéis ver carlos que no sé si lo habéis visto todos por una pequeña muestra de los manuales y a todos compañeras y compañeros pues aquí os ponemos una muestra un poquito de los manuales oye aprovechando una pregunta que bueno gracias por cierto gara alejandra que habéis puesto comentarios muy chulos de los manuales que están muy muy bonitos y son todos didácticos que es un poco de lo que se trata vale en este caso hay una pregunta que dice alejandra que de mario iría de forma progresiva o pondrías todo de una como si el temario en este caso hay dos opciones el temario puedes comprar los manuales impresos en ese caso te los enviamos todos de golpe con la caja o puedes ir a otra opción que selecciona los manuales en formato pdf en ese caso en formato pdf tú te los vas a ir descargando cada semana nos va a tocar estudiar una asignatura tú luego puedes modificarla como quieras pero cuando te toque estudiar esa asignatura que tú decidirás cuando quieres estudiar vas a tener dentro de esa asignatura el pdf del de esta asignatura concreto de tal forma que tú te lo descargarás por tanto en esa modalidad del pdf tú irás teniendo los pdf de los manuales pues poco a poco a medida que vayamos estudiando las asignaturas además lo bueno es que cada día se te va a marcar lo que tienes que estudiar no es que te den todos los libros y digas ya por donde empieza o no no en el planificador diría bueno pues hoy el lunes tienes que estudiar el bloque 1 de esa asignatura el martes el bloque 3 el bloque 2 el miércoles el bloque 3 y entonces una manera de estar acompañado y guiado aparte de los emails de javi en este caso que os va a no aburrir pero si va a hacer un seguimiento personalizado en este caso un poco de cosas y es que además además carlos nosotros lo que tenemos que hacer es todo para que el alumno se dedique a estudiar y el resto cuidar a nosotros que es decirle que estudiar cada día que el campus se lo diga que ellos se planifiquen y lo ordenen pero un poco todo lo demás todo el envoltorio hacerlo nosotros son atletas de alto rendimiento académico carlos entonces nosotros por eso tenemos un centro de alto rendimiento tenemos que buscar todo lo demás para que ellos puedan dedicarse a estudiar y no pierdan tiempo por ejemplo planificando haciendo esquemas organizándose con cosas que ya vamos a hacer nosotros incluso no quiero enrollarme más para seguir avanzando pero mira dice rosa maría dice oye pero para eso es de castilla y león que he visto que era de palencia rosa maría a ver si verdad que es la primera oposición este caso porque queríamos empezar poco a poco ahora diré que tenemos un número de plazas limitadas porque queremos hacer las cosas bien eso para nosotros lo más importante o sea no no es un tema de número si no es un tema de hacer las cosas bien y queríamos empezar por una open vamos a empezar por por una opción era castilla castilla león verdad javi javi además es de león pero al final veíamos ya que en tiempo era mejor empezar por por canales para hacer una 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 un buen trabajo y que verdaderamente llegas es al 100% y de la mejor manera al examen no entonces bueno pero si en un futuro prepararemos muy posiblemente de castilla león vale eso no lo dudes porque yo tengo unas ganas tremendas pero bueno que queremos hacer las cosas bien y que tenemos un crecimiento controlado sostenido y queríamos empezar por canarias porque bueno creemos que podemos hacerlo muy bien vale y esto de las clases específicas de una hora y tal un poco en qué consiste lo ha sido comentando pero cuéntanos y pues mira un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes realmente no tenemos mucho tiempo entonces para dedicar cinco horas igual a una clase entonces que planteamos nosotros clases cortitas las clases de la primera vuelta ya he comentado un poco cómo son clases de una hora luego otros repasos que te vamos a meter en el campus que tú no tienes que preocuparte todo te va a ir hecho vale pero son clases cortitas de una hora en segunda vuelta que vamos a hacer meterle un poco la interacción con el profesor y meterle la gamificación claro para eso necesitamos hacer clases en directo cuando hacemos clases en directo así que hay que ponerlas a una hora aunque luego tú la podrás ver cuando quieras porque siempre quedan grabadas en el campus y las puedes ver cuando quieras entonces la segunda vuelta que es lo que hacemos cuando ya hemos tenido una base cuando ya hemos creado una base de conocimiento teórico durante la primera vuelta pasamos a clases en streaming con el profesor aquí las gamificamos usamos juegos para que todo el mundo participa de forma interactiva en la clase que se aprende muchísimo más se aprende muchísimo más y esto es muy importante y además de eso pues esas clases están basadas continuamente en la participación del alumno con el profesor aquí podéis ver ejemplos en la interacción entre uno y otro para ver un poquito cómo vamos y luego también en que en esas clases una vez que ya tenemos conocimiento teórico repasar de nuevo el conocimiento teórico pero también aportar trucos nuevos que te ayuden reglas mnemotécnicas que esa parte es muy importante e infografías concretas de algo o trucos como este por ejemplo truco para saber le atrae la que la triada de whipple se dan las hipoglucemias estoy log como mi we apple bueno triada de whipple nivel de batería plasmático bajo avisos de batería baja en fin eso es un poquito lo que vamos a hacer no y quién nos va a hacer esto pues un grupo de profesores específicos y esta parte también es muy importante carlos nosotros no tenemos un profesor para varias asignaturas cada profesor se especializa se especifica en un área de conocimiento un área temática por tanto aquí tenéis otro grupo de profesores son profesores referentes chencho que tiene chencho césar gonzález que tiene una amplísima experiencia en oposiciones isaac badía especialista en familiar y comunitaria y con amplísima experiencia en el aire primero y después en oposiciones tenemos también a mario martínez torija que controla muchísimo de todo lo que será la enfermería médico quirúrgica asignatura que compartirá con monse otra profesora quedará la otra parte médico quirúrgica tenemos a silvia rojo que trabaja en el 112 se va a encargar de toda la parte de urgencias y procedimientos tenemos a lorena liñán especialista en salud mental que va a dar la parte de salud mental y paliativos que es un descubrimiento brutal con una capacidad docente inmensa tenemos a jose urquiza docencia en enfermería profesor de la escuela universitaria de granada ceuta un referente en la docencia enfermera dentro de las universidades y que va a dar la parte de investigación y también cardiorrespi que son los dos temas que él domina monse que nos va a dar con mario la parte de médico quirúrgica tenemos álvaro paz profe que lleva mucho tiempo con nosotros y que pues da unas clases de una manera estupenda y va a dar la parte de gestión calidad que es un poquito en lo que él está trabajando ahora mismo bueno sería un poquito una pequeña muestra tenemos de algunos profesores que tenemos con nosotros carlos y este por ejemplo comentario de miriam pues refuerza un poquito esto que estás comentando no decía muchísimas gracias gracias por todo a ti ya todo el equipo de salud play a todos los profesores importantes profesoras que nos han acompañado en todo momento y al equipazo que está detrás de todo yo creo los profesores es algo fundamental porque además lo vais a ver en el directo sobre todo en las grabaciones y es algo imprescindible para poder tener una correcta formación en este caso mira dice gara dice jose urquiza es un profesor brutal el grandísimo fichaje la es que jose es un es un artista participa también en el ir y demás javi si te parece te pasa una pregunta que han preguntado tanto jonathan como si claro la ya vale le iba a dejar para final pero bueno como he visto que la han comentado yo creo que pues importantes están preparando leer los dos y dice y si me apunto a leer y quiero hacer estas sopes llamadme suicida la pregunta era podemos hacer las dos cosas pueden preparar las dos con el temario de leer se puede presentar solamente a la ope claro hay una parte específica también o o es complicado mezclar a más cosas con el temario poder se puede lo que pasa que cada vez todo es más específico el aire por ejemplo pues ha subido mucho el nivel el aire ha puesto preguntas ya muy muy específicas de un grado de dificultad muy elevado realmente y en las opes cada comunidad un poco está tirando a procesos específicos protocolos cosas más más específicas entonces esto hace unos años se hubiera respondido que sí perfectamente y hoy día hoy día realmente hay una diferencia grande en el planteamiento y en el temario que hacen las comunidades autónomas y el aire por tanto poderse se puede sí pero cada vez es más difícil por estas especificaciones que te digo genial javi de maravilla bueno y hay una pregunta de nicole sobre los simulacros ahora nicole vamos a entrar con eso sí y precisamente pues bueno en un par de tics y te explica javi un poquito el tema de los simulacros cómo funciona vale hoy el tema de la tutorización es súper importante verdad sí súper importante porque al final es una carrera de fondo y esto es muy importante y una carrera de fondo carlos pues entran en juego muchísimas cosas y para eso que necesitamos pues poder tener un seguimiento personalizado con el alumno y en este sentido nosotros en salud play atención al alumno dirección académica profesores vamos muy a una todos estamos intentando ayudar estamos ponemos todo para intentar ayudar para seguiros para tener información vuestra para saber vuestras motivaciones vuestra situación entonces tenemos un seguimiento que buscamos tener información individualizada con cada uno de los alumnos y alumnas y desde ahí plantear cómo podemos ayudarle mejor no y bueno esto lo estamos haciendo en el aire está funcionando fenomenal es algo que agradece muchísimo los alumnos y alumnas y hacemos eso pues un seguimiento muy personalizado que permite al final tener casi una cercanía brutal entre las alumnas y nosotros y es muy importante de cara también a poder el tema de la conciliación que vio por aquí dijo es que tenemos familia como nos organizamos siempre me acuerdo el caso de marta una compañera que haya pasado en el eir tiene marta yo creo que es de nuestra quinta 40 y algo tiene dos niñas y no recuerdo mal y encima se había trasladado de madrid a salamanca y al final consiguió consiguió su plaza creo de matrona me parece puede ser yo creo que de matrona sí yo de matrona y decía yo no me creo o sea porque se haya presentado varias veces yo no me creo que sea posible compaginar precisamente la metodología un poco se trata de esto tienen hacer estudios cortos lógicamente hay que estudiar hay que dedicar tiempo pero hay que poder compaginarlo compatriotizarlo con con el resto de actividades tanto trabajo como como familia no con lo cual si es posible es posible hay que estudiar pues sí pero pero bueno y una pregunta interesante me dice el problema de no tener fecha cómo preparar la organización sin tener fecha de examen está no lo planteamos nosotros también verdad javi por supuesto este es uno de los grandes handicap y de las grandes decisiones que hay que valorar a la ley de preparar una ope y precisamente antes preguntaba una compañera por qué no habéis hecho sacil bueno pues porque nos parecía que existía riesgo de no llegar entonces en función un poquito de la ley de interinos y todo lo que se ha planteado este año conocemos la oferta pública de empleo y la que está la que forma parte de canarias sabemos que por concurso oposición tienen que salir 956 plazas que quedan 427 plazas por definir y esas deben ser convocadas según la última ley que salió antes de el 31 de diciembre de 2022 por concurso oposición entonces qué estamos haciendo empezar a preparar ya sabiendo que esa convocatoria tiene que salir en este transcurso de estos poquitos meses de año que quedan y ya vamos ganando tiempo porque luego cuando sale la convocatoria pues pueden poneros el examen perfectamente en seis meses por ejemplo y es muy poco tiempo para preparar un examen por tanto esto es lo que hacemos en función de las estimaciones que hay pensar que el último año es el último examen que hay es del 12 de mayo de 2019 o sea que ya hace bastante tiempo más de tres años que fue el último examen y que tenemos la ley de interinos la ley 2021 que está achuchando achuchando para que todas las comunidades reduzcan su margen de interinidad de temporalidad entonces esto es lo que nos hace un poco lanzarnos a prepararnos antes de que luego te pille el toro porque realmente ya empezó todo y vamos tarde ya tenemos fecha de examen y vamos tarde y mira una pregunta que viene en relación a los profesores dice cuando tengas alguna duda en el temario podremos preguntar directamente a los profesores de cada sección o existirá un tutor esto es muy importante carlos las dudas teóricas se preguntan al profesor porque un tutor no sabe de todo yo sé como matrón que soy pues puedo saber desde ti de ginecología pero yo no sé de digestivo de digestivo sabe el especialista en digestivo igual que de pediatría sabe la especialista en este tema entonces esto es muy importante carlos las dudas teóricas se preguntan con el profesor de la asignatura que es el que escribe el manual y es el que da la clase otra cosa es que tengas dudas y me digas oye no sé qué hacer estoy un poco de bajón o esta semana no sé si estudiar o parar bien ahí estará el acompañamiento la tutorización para esas dudas pero las académicas hay que responderlas hay que resolverlas con el profesor genial venga y por último el tema de los simulacros que han preguntado por ahí nicole creo que pasa con los simulacros si en este sentido un poco preguntaba antes nicole hacemos dos tipos de simulacros unos que son repasos de temas concretos es decir como auto evaluaciones de una asignatura concreta son exámenes cortitos que los usamos un poquito basando en la curva del olvido y lo que hacen lo que hacemos es que son específicos de una asignatura concreta vale esto por un lado y están programados y los vamos a ir haciendo durante el curso por otro lado metemos simulacros los simulacros que son exámenes que simulan el examen anterior en que nos basamos para esos simulacros en la anterior convocatoria acordaros la anterior convocatoria de canarias que fueron las 120 preguntas con las 10 de reserva acordaros que nos dieron dos horas y media para hacerlas y acordaros que una cosa novedosa del último ap de canarias y es que el acierto sumaba un punto pero el fallo restaba un quinto que no es lo habitual con cuatro opciones de respuesta normalmente el fallo resta 0 33 entonces vamos a hacer simulacros exactamente igual en dos horas y media exactamente igual que en la anterior op de canarias pero ojo esto es muy importante porque yo he conocido en los 14 años que llevo en esto de ley de las oposiciones a muchos alumnos que se preparan bien a nivel teórico pero luego llegan al examen y no rinden bien o no acaban el examen entonces que hemos planificado para eso aprender a hacer simulacros bajo presión y cómo hacemos esto carlos pues mira cada vez que hay que hacer un simulacro que va a salir en la parte de arriba dos relojitos un reloj que es el tiempo global que tienes para la prueba en este caso para una prueba de simulacro vas a tener dos horas y media como te va a dar el gobierno de canarias salvo cambio en la siguiente convocatoria que no lo esperamos y luego tienes otro relojito que es el que hay más a la izquierda que es el tiempo máximo que tienes para responder una pregunta concreta y es el reloj que tienes ahí a la izquierda de tal forma que tú cuando estás haciendo el simulacro con cada pregunta que abres te va a ir bajando el reloj de tiempo tanto el global como el tiempo que tienes para hacer una pregunta y ese reloj te va a ir cambiando de color a medida que vas bajando que va bajando más el tiempo para que para que tú automatices el tiempo que tienes para responder una pregunta y no te pases de tiempo de tal forma que al final integres esa presión de responder con un reloj de responder rápido en tu preparación y llegue el día del examen y ya eso lo tengas interiorizado y no te bloque como muchos alumnos y alumnas les ha pasado pero además de eso los simulacros carlos y esto es muy importante los simulacros son una herramienta de aprendizaje brutal tanto durante el tiempo que estamos haciendo como he comentado ahora como en la corrección y esto es fundamental entonces todos nuestros simulacros van a estar comentados después de hacerlo vas a poder ir al campus a una pestaña que se llama evolución y vas a poder corregir pregunta por pregunta con un comentario además si tú tienes alguna duda de esa pregunta puedes hacer una consulta al profesor y a quien se la haces a un tutor no se la ves al profesor de esa asignatura esto es muy importante se la ves al profesor de esa asignatura pero además no sólo eso tú puedes también por ejemplo repasar el simulacro completo ver las que has acertado fallado ver los comentarios que pueda tener ver las imágenes y otra cosa muy interesante conocer la puntuación que has tenido pero sobre todo hacer de nuevo el simulacro con las preguntas falladas y en blanco y esto por ejemplo funciona fenomenal este sistema es buenísimo y permite repetir repetir simulacros cada vez con menos preguntas y al final fijas muchísima información bueno pues el campus te permite que una vez hecho un simulacro puedes volver a repetirlo sólo con las preguntas falladas y en blanco y este sistema carlos pues funciona muy muy bien es un poco lo que veis ahí podéis corregir el simulacro o podéis repetir el simulacro con las preguntas falladas y en blanco y esto pues gusta mucho y ayuda muchísimo en el aprendizaje mira dacil dice dice dacil dice en los simulacros te deja el sistema marcarte una pregunta para poder revisarla antes de enviar el examen porque yo eso es lo que he hecho siempre responder rápido lo que es lo que es seguro y luego empezar las demás claro tu método dacil es correcto y es muy bueno en este caso cuando tú vas respondiendo preguntas en la parte de abajo tienes unos colorines cuando una pregunta la ha respondido te pone un color si no la ha respondido la pregunta queda en blanco entonces tú vas a ir vas a seguir haciendo el examen con la aplicación porque los queremos que lo sabéis por la aplicación para que os acostumbréis a automatizar el tiempo y a sentir la presión de que los segundos van bajando entonces tú vas a saber cuáles ha respondido y cuáles no después que quieres volver atrás no hay ningún problema a la 15 la tengo en blanco vale pues le doy y vuelvo a la 15 la 21 la tengo en blanco le doy a la 21 desde abajo y no tienes que pasar todo el examen sino que le das ahí y ya vuelves hacia atrás en este comentario javi dice buenas tardes javi acabo de hacer el simulacro y no puedo creerlo he conseguido más netas netas es como las buenas vale que nunca en dos mis años de preparación de leer esto es un comentario de una compañía de leer estoy muy feliz porque gracias al cajúd que es el sistema de aprendizaje con preguntas y la forma de prepararme este año voy viendo mucho más resultados además me encanta que no haya percentiles que era algo que no haya percentiles que era algo que me les animaba mucho y de esta forma sólo compito conmigo misma los percentiles que es esto de los percentiles javi mira los percentiles la en la tecnología clásica de preparación lo que hace es que normalmente cuando un alumno hace un simulacro le sitúan un percentil es decir que le dice de en el grupo que hay de preparación de esta op tú estás en el percentil 90 que quiere decir eso que 10 9 personas tienen un examen mejor que tú vale y 89 personas tienen un examen peor que tú eso es lo que quiere decir claro los percentiles cuando tú estás un percentil 90 pues están genial porque te sientes fenomenal pero cuando tú estás en un percentil 10 que quiere decir que cada de 100 personas 90 lo han hecho mejor que tú sólo que supone es que te vas desanimando desanimando y desanimando un montón y es que los simulacros no son predictivos del rendimiento en el examen real por tanto nosotros esto que sólo mete presión a los alumnos que sólo desmotiva que hemos hecho eliminarlos porque en una op sólo compites contigo mismo es una op una op es un camino de crecimiento personal que te va a llevar a transformarte a dar una mejor versión de ti y eso es lo que tienes que conseguir los demás te dan igual tú tienes que conseguir la mejor versión de ti incluye disciplina motivación gestión emocional incluye muchas cosas para que salga el día del examen por tanto hemos quitado los percentiles porque son una herramienta que sólo desmotiva a mucha gente que conseguiría plaza si no sintiera esa presión por cierto a todas vosotros hay un montón de preguntas que no estoy respondiendo pero algunas me las estoy apuntando para comentar después vale algunas estoy intentando escribir también por aquí para que no se nos retrase mucho la clase bueno y qué más ofrecemos javi pues la parte del cuidado no totalmente aparte muy importante que veo que se ha preocupado bastante y cuidamos de la alimentación cuidamos tanto la parte de alimentación saludable ejercicio físico y bienestar emocional por eso os vamos a dar acceso a la sección cuídate de salud one donde tenemos programas además estamos en un mes bueno en vez de comienzo de proponernos retos para poder comer una manera saludable con diferentes programas de alimentación saludable que incluyen diferentes tipos de menús en función de nuestros objetivos y que a través de los cuales vamos a incluir también recetas saludables después tenemos la parte muy importante del gimnasio virtual pues vamos a dar acceso a un gimnasio virtual con diferentes tipos de clase para que podáis ejercitar y aprovechar el tiempo al máximo y con poder combativizar también esa parte no solamente familia estudio trabajo sino también la parte del cuidado personal y vamos a tener clases de salud dan tonificación pilates cardio hit cap para que podáis entrenar desde casa si tenéis ganas está muy bien en la calle bueno gimnasio vale pero bueno pues otro recurso más y por supuesto la parte de bienestar emocional que además de daros acceso a los guan existiendo tres programas de cuidado de salud mental en este caso relajación mindfulness y metacognición vale pues vamos a dar acceso a una serie de clases de relajación y por supuesto además vamos a tener sesiones específicas dos webinars mínimo para durante el proceso de estudio y después o toda la semana antes del examen ayudaros con este caso con la doctora silvia arribas la doctora en psicología ayudarnos a poder llegar al examen 100% activos pero a la vez relajados desde el punto de vista mental vale esta parte es fundamental javi en este caso este comentario que dice javi acabo de ver la tutoría de ayer en este caso de leer dice voy con algo retraso emocionadica estoy gracias infinitas por todo lo aprendido estos meses y por cuidar y trabajar la parte emocional a veces tan olvidada y tan necesaria entonces bueno para nosotros esto es súper súper importante y javi que nos diferencia del método care de preparación de una posición respecto a las academias bueno bueno pues mira son varias casas la primera carlos controlar mucho mucho lo que hacemos como limitando el número de alumnos y esto creo que es fundamental carlos nosotros hemos limitado las plazas casi pásame tú carlos que no me pasa a 250 plazas 250 plazas es el número máximo de alumnos que queremos tener y dices eso no es muy poco es que eso es lo que queremos 250 alumnos que podamos controlar que podamos gestionar y que podamos pues un poco llevar al objetivo esta parte por ejemplo nos diferencia una barbaridad nos diferencia mucho de otras academias que más nos diferencia que planificamos todo alimentación bienestar emocional ejercicio planificación de lo que tienes que estudiar cada día para que tú solo te dediques a estudiar para que tú tengas que centrarse en lo que tienes que centrarse que es el estudio un estudio dirigido con clases entretenidas que sean fáciles de integrar en tu día a día y fáciles de seguir y que tengas un hilo directo con la persona que está dando la clase para que tú si tienes dudas directamente contactes con esa persona y esa persona te la responda y que nos diferencia también los simulacros porque porque nosotros no usamos los simulacros como prueba de ego usamos los simulacros primero para aprender a sentir la presión mientras lo haces y a gestionar los tiempos y como una herramienta brutal de aprendizaje quitamos los percentiles eliminamos esa parte que lo que hace es que desmotiva a mucha parte de los alumnos al del alumnado y metemos herramientas como la corrección del simulacro y volver a hacerlo con las preguntas falladas y en blanco lo cual ayuda un montón carlos y luego un poco toda la parte de control de la ansiedad a parte emocional y como no carlos muy relacionado con eso la cercanía marca salud play la cercanía con los alumnos que esta parte carlos es fundamental esa parte es importante sí completamente o sea hay comentarios que final verdaderamente es lo que a nosotros nos llena más y por ejemplo este de susana dice muchas gracias idache gracias a vosotros por estar ahí sin vosotros esto no hubiese sido lo mismo por el gran equipo humano que hay detrás de todo esto o se te ha sentido cerca en todo momento y sé que mañana esto es un mensaje antes del día del antes del examen e ir también será así en el examen gracias los para nosotros esa cercanía es súper importante cristina dice muchísimas gracias irache sólo tengo palabras buenas para vosotros independientemente de cómo me salga el ir mañana me llevo una muy buena experiencia habéis sido resolutivos y habéis sido muy cercanos en todo yo he estado en otra academia previa puedo decir que es algo que agradezco mucho ya que me ha permitido compaginar mi trabajo y el estudio que es un poco lo que estábamos comentando anteriormente y entonces claro javi que es lo que se necesita para preparar el examen y conseguir la plaza que metemos en la coctelera carlos que se mete en la coctelera pues por una parte de las clases dirigidas y divertidas que son muy importantes y cortas para poder aprovechar el máximo del tiempo los simulacros bajo presión por supuesto el tema de la preparación psicológica que hemos comentado la tutorización personal que esto en este caso te encargarás tanto tú como chencho como césar y yo creo que ese es el poco el mix para poder conseguirla la plaza bueno y por qué os habéis escrito en esta masterclass que un poco de que veníamos de todo esto bueno pues porque llevabas años opositando o era la primera vez incluso a veces y ya necesitabas no te das cuenta que necesitas un método diferente para conseguir esa plaza en el servicio canario de salud como enfermera porque querías obtener tu plaza en la oposición a la vez que trabajabas como enfermera que habías respondido todas lógicamente que sí y además porque querías aprender una manera amena poder controlar tus nervios y llegar al 100% en el examen yo creo que esto lo hemos conseguido y entonces ahora estamos en el momento de decidir hay dos opciones uno optar por prepararte tú solo tú sola o una academia tradicional vamos las academias tradicionales pues tienen una gran trayectoria tienen ya una experiencia pero a veces puede ser complicado compaginar trabajo y información no y por supuesto toda la parte del trabajo de cuidado mental el control de la asistencia y la parte física pues eso normalmente no suele no suele ser algo habitual y después estamos en este caso un centro de alto rendimiento de oposiciones que seríamos este caso salud play que te va a permitir trabajar como prepararte trabajando como enfermera y a la vez estudiar y por supuesto la familia y el cuidado también tuyo y en este caso tu salud podrías intentar prepararte por tu cuenta o a caer o ir a una academia tradicional pero en este caso nosotros te podemos ayudar a llegar al 100% el día el del examen con nuestro centro de alto rendimiento vale y creemos que esa es la fórmula adecuada pues para poder conseguir tu plaza como comentaba javi solamente tenemos 250 plazas vale algunos de vosotros igual a través del colegio de enfermería mira dice de maría y me están dando unas ganas de estudiar a ver si no se me pasa bueno no antes suele pasar esto es una montaña rusa verdad javi pero hay que gestionar total carlos hay que gestionar los momentos de subidón y los de bajón porque ni por exceso ni por defecto claro eso es entonces esto es algo súper súper importante vale entonces nada lo dicho os podéis inscribir ya valen desde esta página que igual a través de los colegios de enfermería ya os ha llegado de acuerdo lo va a poner a través del chat que es muy sencillo salospree.com barra op-enfermería canarias vale lo tenéis lo tenéis por aquí de acuerdo otro puesto en el chat vale simplemente pincháis y ya y ya os lleva y además os hago un resumen un poquito de lo que incluiría el curso tendremos la planificación diaria con el smart campus que ha comentado javi las clases en vídeo en la primera fase y las clases en streaming en la segunda frase de una hora al día vale con los repasos de 15 minutos que hemos comentado la preparación física y mental la el apoyo del tutor tutora tutor en este caso con la resolución de las dudas por supuesto por parte del profesorado que te da la clase vale y esto como decía javi hay en dos formatos está el formato de quiero los manuales en pdf y no quiero los manuales impresos porque ya los voy a imprimir yo o quiero los manuales chulos bonitos impresos con la cajita enviados a domicilio vale os cuento un poquito los dos con los manuales pdf vale y los manuales a domicilio tenemos dos opciones uno pagarlo directamente todo o por cuotas mensuales a través de las cuotas del pago único serían mil 90 euros vale que en este caso ya hay un descuento aplicado sobre el total del curso y con el pago mensual sería una matrícula de 190 euros más más 90 euros al mes de acuerdo entonces harías una matrícula 190 euros a la hora de matricularte y después todos los meses 90 euros ahora va a comentar eso de todos los meses de acuerdo pero pero muy importante y aquí prestad atención tenemos un descuento de 50 euros vale y además un regalo que os voy a decir ahora cuál es el regalo solamente hasta el 22 de septiembre vale 22 de septiembre entonces estamos hablando de la semana que viene se matriculó antes de la semana que viene o hasta el día 22 que creo que es el jueves de la semana que viene tendréis un descuento de 50 euros que ya está directamente aplicado y además un regalo que os voy a comentar ahora de acuerdo entonces serían 1040 o un pago mensual en este caso una matrícula de 140 euros y 90 euros al mes bien pero además hay más y es que con las organizaciones que dan acceso a los guan tienen 100 euros extra de descuento vale cuáles son esas organizaciones bueno pues ahora las comento entonces de esta manera se quedaría hasta el 22 de septiembre en 940 euros si queréis hacer un pago único o un pago mensual de 40 euros que es un pago mensual pero un pago único de la matrícula de 40 euros y mensualmente 90 euros vale genial y me dice eso está muy bien y los manuales enviados a domicilio los manuales enviados a domicilio incluyen todos los gastos de envío o sea no hay nada extra vale porque a veces me preguntan allí en canarias en canarias el precio es exactamente lo mismo en este caso que para la península serían habría que añadir esos 200 euros en 200 euros que se añadirían al pago único o a la matrícula del pago mensual vale entonces solamente importante hasta el día 22 tendríamos los precios de 940 o de 40 euros de matrícula vale entonces qué es lo que tenemos hasta el jueves 22 bueno el descuento los 50 euros y un regalo que está valorado en 100 euros que es una pasada lo revisado yo antes de ayer y hoy también que son un libro que os vamos a enviar a los que escribáis hasta el día 22 que son las 150 preguntas más difíciles de las últimas oposiciones de enfermería vale pues como os he dicho está valorado en 100 euros y al matricularos hasta el día 22 os lo enviaríamos fijaros un poco yo he querido hacer unas pantallazos para que veáis un poquito hay señores el libro dice gara pues es una pasada gara lo he visto ya te digo lo está revisando lo voy a poner en pantalla completa para que lo veáis bien y hemos ido revisando las diferentes preguntas complicadas de diferentes diferentes comunidades autónomas no solamente de canarias sino también de otras vale aunque concretamente aquí en la primera página son todas de canarias por lo que veo y además en cada pregunta vale veis que aparece la pregunta aparecen las opciones de respuesta la opción correcta la respuesta correcta y una explicación de por qué es la correcta y cuáles son las correctas y las incorrectas sobre todo lo que verdaderamente tiene más valor es esta estas respuestas comentadas y todo esto os los os daríamos acceso si os matriculáis antes del día 22 de septiembre además carlos hay truquillos también con alguna pregunta hay relaciones técnicas eso aquí venías un poquito veis esto que se aparece en amarillo estos son trucos que hemos ido introduciendo voy a poner uno para que veáis que está súper bien es de la pregunta 50 y te dice el índice de deterioro senil se deduce a partir del bueno es una op de castilla y león vale y entonces te da cuatro opciones cuál es el índice de deterioro senil vale entonces antes de wesley goldstein mini mental y tres de scoff vale o de scoff entonces te dice la respuesta correcta es la a te explica por qué la correcta es el test de wesley pero después te dice que oye el test de goldstein que es un test de habilidades sociales y te explica te da como truco que el truco es tienes un pico de oro y de ahí viene el goldstein claro un pico de oro supuestamente tienes una serie de habilidades sociales y lo relaciona con el gol no con el oro entonces una manera de aprender que ese test es para tres habilidades sociales o por ejemplo que esta es muy buena hoy lo estamos comentando aquí en la oficina y se reían compañeras que no son que no son sanitarios dices el test de scoff vale se utiliza como cribado de los trastornos del comportamiento alimentario en adolescentes alimentación adolescentes trastornos del comportamiento alimentario en adolescentes y el truco ese es que cuando ven comida dicen que asco vale que asco que asco entonces bueno son truquillos que bueno son truquillos que igual nos parecen a nosotros un poco chorras vale diciéndolo así pero son cosas que se te quedan en la cabeza entonces el libro es está súper súper bien vale bien genial el libro este es posible comprar únicamente el temario no bueno después lo comentamos celia vale pero no el temario el los test en pdf sería una una cuestión aparte que ya lo dimos acceso y demás de todas maneras después lo comentamos vale y entonces hemos dicho que tienen 100 euros de descuento las organizaciones que dan acceso a los guan pero aquí hay muchas compañeras y compañeros del colegio enfermeros de tenerife vale y hemos firmado un acuerdo para que en este caso aunque el colegio no da acceso a los guan si tenga acceso a 50 euros de descuento los colegiados de tenerife que sería introduciendo la palabra tenerife 22 y esto sería hasta el 2 de octubre vale tendréis acceso a esos descuentos acuerdo bien entonces importante los de tenerife acordaros os lo mandaremos por correo os lo mando yo al colegio ayer antes de ayer tenerife 22 para poder acceder al descuento cuáles son las organizaciones que dan acceso a los descuentos bueno a través de salud one estos 25 colegios de enfermería colegio enfermería de las palmas por ejemplo sí y otra serie de colegios de enfermería de españa pero por ejemplo el colegio enfermería tenerife tendrías acceso a través de tenerife 22 de acuerdo bien esto es una duda importante y además lo que queremos es que estéis a gusto y que verdaderamente tengáis claro a lo que escribís cuando os escribáis hoy hoy estos días ya irache lorena compañeras han estado llamando a las personas que os estáis escribiendo ya directamente para que tengáis claro en qué consiste el curso vale lo que queremos es que estéis satisfechos y que se veáis exactamente en qué consiste la metodología y por lo que tenemos doble garantía si me acabo de dar cuenta porque claro no tenemos 250 habladas porque ya hay gente que se ha inscrito si es ya es algo menos si ahora no tengo el mismo exacto pero claro si ha ido gente que no ha esperado ni al sorteo directamente se ha apuntado en nada más comunicarlo la semana pasada a un colegio los colegios y también el colegio tenerife ya se han apuntado unas cuantas unas puestas unas cuantas cosillas bien doble garantía importante primero garantía de devolución que es la primera si hasta el 23 de octubre es decir tú empiezas el curso el curso por cierto empieza el día 3 de octubre 3 de octubre y está el curso hasta el día 23 de octubre te devolvemos todo el dinero es decir tú empiezas el curso y dices oye mira carlos javi que esto no es lo que yo esperaba yo creo que no va a dar tiempo o yo me espera otra cosa te devolvemos el dinero de la matrícula y de la primera cuota si ya lo has pagado vale entonces esto es súper importante segunda garantía hemos dicho que tienes la opción de pagar hacer un pago único que es más económico o los pagos mensuales los pagos mensuales en este caso si dejes la cuota mensual te puedes dar de baja cuando quieras de tal manera que tú cuando desde baja ya dejas de tener acceso al campus a los simulacros a las clases a las teorías resolución de dudas vale pero en este caso el hecho de pagarlo mensualmente no te obliga a seguir pagando las diferentes cuotas y ya no puedes o no quieres seguir formando vale esas dos garantías son súper súper importante vale porque lo queremos es que estéis verdaderamente a gusto y es un poco de lo que nos comentan aquí estas compañeras como por ejemplo débora vale que dice genial las clases están súper bien y bueno dentro de que estudiar trabajando es complicado muy bien la verdad es que el formato que habéis hecho es de 10 tania dice va todo muy bien la verdad gracias a vuestro método diferente a lo que había hecho antes he vuelto a encontrar la motivación vale para presentarme a leer después de ese primer intento que no saliese como yo esperaba y rocío dice ahora irache estoy muy bien poquito a punto poquito a poco con las clases y el estudio la planificación da mucha libertad y evita esa ansiedad y miedo a quedarte detrás os felicito al equipo de salud play porque las clases y los manuales son de muchísima calidad súper amenaza además de estáis muy pendientes de nosotros y nos brindáis el apoyo que necesitamos y para nosotros eso javi es imprescindible fundamental vale genial venga y cómo os podéis hacer la inscripción bueno pues muy sencillo como os he puesto aquí debajo vale os voy a poner de nuevo en el chat aquí lo va a poner el chat que os aparecerá ahora desde aquí se realiza la inscripción aparte de toda la información que os hemos ido comentando simplemente pincháis el botón de matriculante o matricularme y te baja a la parte inferior donde aparece toda esta información lo primero que tiene es la opción es de elegir si quieres las cuotas mensuales o el pago único vale entonces en este caso por ejemplo yo he puesto hemos seleccionado el pago único después lo que te dice es seleccionar la modalidad de oposición que quieres puede ser con manuales impresos que te los enviamos a tu casa o manuales en pdf de acuerdo recordad que los manuales en pdf o los manuales impresos perdón serían 200 euros más sobre la matrícula el hecho de imprimirlos y enviarlos a vuestro domicilio vale bien en este caso por ejemplo yo seleccionado los manuales en pdf ya tengo el pago único manuales en pdf genial y como veis aquí te da la opción en este caso ya te dice que hay un descuento de un 20 por ciento aplicado tengo la posibilidad de seleccionar si pertenece mi colegio a uno de los colegios que da accesos a los guard si da acceso se elegiríamos el colegio yo por ejemplo en este caso es seleccionar el colegio enfermería vizcaya introduzco mi dni y al validar es cuando se me aplica ya como veis aquí debajo de acuerdo no solamente el descuento de hasta el 22 de septiembre sino también el descuento del colegio de enfermería 100 euros y tendríamos el precio rebajado a 940 esto hasta el día 22 de septiembre vale pero tengo la posibilidad bueno simplemente tendría que ir a matricularme ahora imagináis que queréis las cuotas mensuales súper sencillo en lo que tendremos que hacer perdón elegiríamos las cuotas mensuales manuales en este caso pdf veis aquí ya aparece la matrícula más la cuota mensual y ves que pone como mucho máximo 13 mensualidades bueno pues esto es súper importante porque nosotros vamos a acompañar hasta el momento del examen imaginaros que el examen es más de 13 meses no tendrías que pagar ya más cuotas todos los que habéis pagado esas cuotas ya os seguiríamos formando sin tener que pagar ya más dinero hasta la fecha del examen porque porque lo que queremos javi igual que ha pasado con el curso de familiar y comunitaria es acompañarnos hasta el día del examen vale importantísimo y ahí verías el descuento que se aplica en caso como os he dicho de que no pertenezcáis a una organización vale podéis introducir el código que se ha puesto antes de tenerife 22 en este caso por ejemplo sería la matriculación solamente de 40 euros y en la siguiente página te aparece especificado eso y es la matrícula de 40 euros y las diferentes cuotas en este caso de 90 euros que te quieres dar de baja te puedes dar de baja cuando quieras pagaría solamente hasta donde te has formado de acuerdo bien pensaríamos en pagar y ya estaría entonces te puedes dar de baja cuando quieras con las cuotas mensuales y máximo 13 mensualidades a partir de ahí ya no pagarías más vale vale y bueno ahora mientras os doy el enlace vale os voy a pasar os voy a poner en el chat el enlace para que os inscribáis en el sorteo vamos a dejar cinco minutitos mientras vamos contestando las preguntas para que os vayáis inscribiendo vale venga lo voy a vale vale veis en el chat que ya os he puesto el formulario del sorteo bueno posiblemente pinchéis ahí se abre una pestañita nueva y tenéis que poner vuestro nombre apellidos y en este caso el correo electrónico vale ahora vamos a hacer el sorteo en directo vamos a dejar cinco minutitos y mientras os parece vamos respondiendo dudas que teníais javi no se ha visto alguna por ello tengo apuntadas unas cuantas que me he ido apuntando aquí la chuleta para que no se me pase ninguna pero ahora llevo un ratito sin ver el chat venga pues nada turno de dudas va seleccionando tú alguna o son muy varias algunas han sido un poco de diálogo casi yo que por ejemplo antes me quedé con la de una pregunta el pago fraccionado es el 40 de matrícula y 90 de los mensuales hasta el examen hasta los 940 yo creo que sólo has explicado pero para que quede claro hay un tope o sea eso ha quedado un poco explicado verdad yo creo que se ha quedado claro no carlos vale voy a explicar un poquito vale a ver un poquito aquí voy a ir revisando un poquito pero efectivamente esto en qué consiste el pago fraccionado las cuotas mensuales tú pagas una matrícula vale que puede ser de 40 euros en este caso si perteneces a uno de estos colegios que da acceso a los one o 90 en el caso por ejemplo de otros colegios vale que tienen acceso con el código se tiene 22 y entonces tú tienes acceso a esa matrícula de 90 euros que pagas ahora más las cuotas no mensuales de 90 euros que te quieres dar de baja te puedes dar de baja cuando quieras de acuerdo y la otra opción es el pago único que lo pagas todo de golpe en este caso si te sale más barato que lo que sería el curso completo con las 13 mensualidades pero ya estás pagando todo de golpe entonces bueno cada uno tiene sus pros y sus contras si lo tiene súper claro mejor vete al curso completo al pago único si tienes dudas de a ver si cómo lo va a seguir llevando si el curso te va a gustar o no pues vete a las cuotas mensuales y así vas viendo un poquito cómo funcionamos importante hasta el día 23 de octubre nos puedes decir oye puedes mandar un email llamarnos por teléfono mira que es que el curso no es lo que yo esperaba o no puedo o lo que sea y entonces automáticamente te devolveríamos el dinero vale esto es súper súper importante vale genial venga vamos a alguna preguntilla que veo por aquí vamos a ver venga yo tengo apuntado voy a ir por arriba vale que es que he ido apuntando a las 19 28 que había una primera cuestión que no habíamos resuelto vale tengo por aquí vamos a ver si las pongas y las respondemos vale bueno aquí me gusta mucho el tema de la planificación creo que nos ahorra muchos dolores de cabeza vale este no era la cuestión esa es la idea precisamente si si esto es un poquito lo que para que podéis dedicaros a estudiar bastante complicada en la vida y bastante con bastantes cosas hay que hacer ya mira decía gara maría gómez dice cómo sabemos si da tiempo a de estudiar todo con esta planificación si no hay fecha de examen publicada claro pues un poco lo que decía antes lo que sí que sabemos es pues cuántas plazas han salido el último en la última oferta de empleo y también sabemos que el gobierno cabal canario debe de publicar la convocatoria antes del 31 de diciembre 2022 también sabemos que el último examen fue el 12 de mayo 2019 y hace más de tres años por tanto nos parece que hay que ponerse las pilas porque vamos a tener convocatoria en breve y por tanto hay que ir avanzando si no nos va a pillar el tro después claro aún así bueno nosotros vamos a adaptarnos gara la fecha de examen de hecho tenemos planificado varias opciones en función de si el examen es antes del verano después del verano en todo eso lo vamos a contabilizar en el curso y lo vamos a gestionar para acompañarnos hasta el día del examen y con la mejor preparación posible claro junto con la actualización es decir cuando salgan las bases específicas hay que hacer una actualización del temario que no a veces no se suele hacer y que es imprescindible no porque es lo que puede marcar la diferencia mira dice a nicole dice hay varios simulacros por tema y mezclas creo que lo has comentado javi el tema de los ingresos y lo responde hay hay como autoevaluaciones que son de repaso de una asignatura concreta y luego hay simulacros en las mismas condiciones que el anterior de la op del gobierno canario el servicio canario de salud vamos sí sí totalmente vamos por supuesto es una parte fundamental del curso vale bueno seguir escribiendo al sorteo mientras tenemos una duda aquí de alejandro yo tengo una pregunta es un tema ya más genérico pero bueno yo no tengo méritos vale supongo que acabó hace poquito o este este año vamos o el año pasado pero si me presento a la op y apruebo esa nota se me guarda para siempre bueno esto si quieres si quieres lo comento yo javi vamos a hacer un webinar voy a hacer un webinar yo dentro de dos semanitas creo que va a ser el 20 no tengo aquí el calendario pero 27 28 29 por ahí la última semana este mes sobre el tema de los méritos en oposiciones no de canarias sino en general de españa vale explicando un poquito que en qué consiste una op como funciona y demás pero bueno el tema está que nuevamente siempre hay que mirar un poco cada convocatoria anterior porque porque la propia comunidad puede cambiar los méritos que se tienen en cuenta y puede cambiar un poco la norma y por supuesto el temario de acuerdo entonces siempre tienes que basarte en lo último que has tenido entonces hay por ejemplo comunidades por ejemplo ha pasado en el país vasco que ya cuando se convocó la anterior oposición se dijo que se iban a hacer dos oposiciones relativamente cercanas diferente que al final han sido de tres años y no recuerdo mal y de un examen se iba a guardar la nota al siguiente pero eso no suele ser habitual eso sí hay que leer la letra pequeña de cada convocatoria vale normalmente tienes que presentar en todas las oposiciones y a esa convocatoria de oposiciones unir los puntos de los méritos por eso es importante sacar una muy buena nota del examen pero también saber los méritos que se tienen en cuenta y durante ese periodo entre opes ir cogiendo esos méritos para llegar con el mayor número de puntos a esa a esa oposición vale todo esto lo voy a explicar en un webinar lo dicho tendré dentro de dos semanas no me acuerdo exactamente estoy viendo aquí el calendario creo que es el día 28 el miércoles 28 de septiembre lo tendré en acceso en abierto con lo cual lo vais a poder seguir vale venga una cuestión más aquí estés bueno lo hemos comentado antes mi duda es cuando empezaría el curso sin tener fecha probable de examen claro pues un poquito lo que estaba comentando antes el curso lo vamos a empezar a primeros de octubre en octubre vamos a empezar ya con el curso esperamos porque así lo han dicho que antes de este año va a haber ya la convocatoria entonces claro ahí ya tendremos muchísima más información pero creo que tenemos que empezar no podemos dejarlo hecho es un momento para estudiar además después del verano normalmente hay más ganas de estudiar es un momento que la gente se plantea un poco su futuro entonces en muchos aspectos emocionales calendario creo que es buen momento de empezar a hacerlo y adaptaremos después a los a la información real que vayamos teniendo mira dice bueno no sabemos el nombre vale dice es útil presentarte a esta op los que acabamos de terminar la carrera este año ya que aún no tenemos méritos ni nada un poco lo que hemos comentado verdad javier sí pero es que absolutamente primero por la experiencia que adquieres que este punto es muy importante esto es importante y segundo porque es que para las bolsas de empleo cada vez están contando más las notas de los exámenes a los que te has presentado por tanto doble beneficio está claro vale no la pregunta a todo esto de la ciudad de referencia a la parte del autocuidado se hace desde salud one si lo hacemos desde salud one pero después tendremos tanto la parte de alimentación ejercicio físico bienestar emocional se hace salud one pero después tendremos varios webinars específicos de la parte de alimentación de hecho hay un webinar que funciona muy bien de cómo tienes que cuidar la alimentación en estos momentos de estudio y después también otros dos webinars uno durante la preparación y otro la semana previa al examen de sobre la parte de la gestión de la ansiedad totalmente vale a ver qué más preguntas tenemos por aquí si tú ves alguna javi me dices vale vale mira esta pregunta de esa saener 231 dice yo también soy estudiante eso entra en las listas oficiales aunque no saquemos plaza en que se traduce bueno es un poco lo que hemos ido comentando hice muy buena idea el de quitar los percentiles en las preparaciones yo creo que es algo muy importante que la gente ha valorado bastante verdad si vamos nosotros es algo que hicimos de una forma un poco arriesgada porque nos da miedo y ha funcionado fenomenal y nuestros alumnos seguir no lo están agradeciendo un montón esto de quitar los percentiles vale bueno esto que comentamos de acil dice hay comunidades que se tienen en cuenta en la opo aprobada y otras no canarias no lo ha tenido en cuenta en las últimas dos pero es lo de siempre nunca sabemos qué va a pasar en las próximas y después hay gente que bueno porque creo que que ha comentado por aquí no me conociera miriam o marian que decía que era de madrid pero si va a tenerife a hacer la oposición hay gente que que igual tú haces la oposición estando en madrid la de canarias la prueba si resulta que para la oposición de madrid te ganen puntos bueno todo esto hay que tenerlo en cuenta vale vale mira dice miriam dice si quiere apuntarme a la opa de otra comunidad esta también sirve pues una gran pregunta carlos es una gran pregunta uno de los motivos por los que elegimos la op de canarias es porque tiene bastante parte del temario que podría ser compatible con otras comunidades autónomas aunque luego esté basado y tenga protocolos específicos que los tiene no hay duda entonces podría servir podría servir pero teniendo en cuenta que habría que irse si fueras a otra comunidad a la página web de servicio de esa de salud de esa comunidad y ver si tiene protocolos específicos concretos de actuación por calendarios de vacunación lo que sea que cosas específicas puede tener genial bueno un minutito un minuto y cerramos las inscripciones vale o sea que si no os habéis inscrito inscribiros ya de acuerdo venga vamos a por ello otra pregunta más un minuto venga no perdáis que después me dice si no me da tiempo apuntarme apuntaros ya lo voy a poner por el chat vale la inscripción por si acaso no lo encontráis a ver ahí vale y aprovecho y mientras pongo el formulario vale ya lo estaréis viendo por ahí dice ana isabel si lees que la modalidad por cuotas cuando te envían los libros todos juntos o según se vayan dando los temas no te lo mandamos todos juntos vale la primera semana del curso la semana del 3 de octubre os mandaríamos enviaríamos todo el pack de libros son 10 manuales de acuerdo con las 10 materias de estudio y además os mandamos una caja muy mona para que tengáis archivados todos los manuales y vamos os mandamos el pack entero de acuerdo si es verdad que después del estudio lo iremos haciendo poco a poco semana por semana día por día vale para no para no agobiaros pero si es verdad que los mandaríamos en un único envío vale bien venga chayán dice javi está para ti cuántas horas se recomienda nos estima de estudio por semana gran pregunta gran pregunta según en qué vuelta estemos y según lo cerca que esté la fecha de examen este sería un poco el planteamiento en una primera vuelta yo creo que podríamos estudiar un margen de entre dos y cuatro horas diarias unos 45 días a la semana esto sería un poquito lo que comienza y a medida que se vaya acercando el examen pues posiblemente tendría que subir un poco ok a ver si hay alguna pregunta más por ahí estás mirando tú javi mientras vale sí bueno ha preguntado antes alguien que que si es posible coger sólo el temario específico vale vale si el temario lo que son los manuales nos enviamos solamente los manuales se va dentro de la matrícula del curso vale eso es porque nosotros no nos dedicamos a enviar manuales porque antes ha comentado una compañera de que había preparado la oposición con los manuales y ella no entonces precisamente los manuales es una herramienta más pero con los manuales sólo es muy difícil muy importantísimo carlos es un método general no es una simple cuestión de manuales importantísimo eso carlos totalmente de acuerdo venga y vamos a por la última pregunta y hacemos ya el sorteo venga a ver si tengo alguna por aquí más yo no he visto ninguna más así que se ha quedado la verdad carlos si son algunas de temas de oposiciones bolsas de trabajo si algunas que son comentarios respuestas un poco diálogo en el chat venga pues nada si os parece cerramos ya inscripciones vamos a ahora voy a poner aquí en pantalla voy a pasar todos los datos aquí de todas las personas que se han escrito mira carlos hay una pregunta que puede estar bien es cuántas vueltas hay vale cuántas vueltas hay pregunta angélica vale pues tenemos tenemos una primera vuelta angélica que es una una vuelta con clases grabadas que tú luego adaptarás en el calendario en el planificador a tus necesidades y a partir de ahí pasamos a una vuelta con clases en directo gamificadas vale a partir de ahí según la fecha examen esa segunda vuelta con clases gamificadas la haremos una o dos veces en función de la fecha de examen es decir esa segunda vuelta puede tener como dos fases esa segunda vuelta vale y eso lo haremos en función de la fecha de examen y luego finalmente tendremos una tercera vuelta que es una vuelta ya más intensiva ya más cerca del examen un poco buscando los puntos importantes ya cuando estemos muy cerquita del examen genial 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 perfecto bueno pues nada vamos a hacer ya la el sorteo vale ahora aparecerá según aparezca en pantalla va a aparecer el nombre de un ganador ganadora ese todavía no es vale porque tengo que dar al clic para que sea vale muy importante el primero que sale no es vale eso es cuando le demos el clic eso es vale importante para que después nos lleve a a malos entendidos vale la va a subir por aquí mira la cita vía toda libero no no vale vamos a hacer aquí como hemos dicho y cuando le dé yo aquí a este tic entre todos los que habéis escrito apareceréis vale vamos a poner la pantalla completa para que lo veáis súper bien vale aquí y cuando le dé ese será el ganador ganadora de acuerdo venga pues vamos a por ello el ganador ganadora del sorteo del curso de la enfermería canarias de salud play es aquí miguel ángel miguel ángel garcía benítez miguel ángel eres el ganador del curso completo vale ahí sí claro eso sí no la buena miguel ángel si estás por aquí manifiéstate vale escribe que eres tú que hagan al curso ya tenemos tu correo electrónico mañana por la mañana te mandaremos un correo electrónico y nada nos pegas un toque por teléfono te pondremos el teléfono para hablar contigo y para ya decirte un poquito en qué consiste la inscripción y demás vale así que nada enhorabuena como dice dice por aquí y más no sé si eres tú miguel sí creo que tú miguel garcía pues era mi gran garcía creo vale si eres tú dilo de acuerdo genial enhorabuena del ganador de maravilla bueno y os cuento más cositas porque me decías esto va a quedar grabado y demás bueno os cuento novedades que importantes vale añadimos esto genial que un poco también por resumir y que tengáis todo claro en qué consiste el curso planificación diaria con el smart campus clases de vídeo más streaming de una hora al día para poder hacerlo llevadero con el trabajo diario preparación física y mental el tema del apoyo al tutor y la resolución de las dudas y las dos opciones manuales pdf como os hemos dicho o en manuales enviados a domicilio que os enviamos todos a la vez en pack vale súper importante manuales en pdf tenemos un pago único o el pago mensual que sería el pago mensual sería la matrícula 190 con 90 euros al mes vale pero hasta el 22 de septiembre solamente hasta este jueves tenéis 50 euros de regalo extra vale y además lo que os comentaba del ebook con las 150 preguntas que he visto por ahí que había había muchas muchas ganas de tenerlo pago único 1040 euros y el pago mensual en este caso se harían 140 euros de acuerdo de matrícula más los 90 euros al mes y en este caso tenemos un ahorro de 100 euros para las organizaciones de acuerdo con lo cual en que se quedarían 940 euros o el pago mensual de 40 euros de la matrícula más 90 euros al mes si queréis los manuales nosotros podemos enviar a domicilio serían 200 euros sobre el pago único o sobre la matrícula vale genial solo hasta el jueves como os he dicho el descuento de los 50 euros más el envío de las 150 preguntas que está valorado el ebook en 100 euros vale que hay mucho trabajo detrás de nuestro compañero césar de nuestro compañero chencho que ha estado trabajando metiendo horas ahí haciendo sobre todo la la parte de los comentarios de las preguntas que es lo que tiene más valor esto serían los colegios de enfermería que dan acceso a salud guard y que tienen acceso a esos 100 euros de descuento y el convenio específico de tenerife con esos 50 euros de descuento vale con el código muy importante os lo mandaremos por correo tenerife 22 de acuerdo tenerife 22 y nada no sé si tenéis alguna duda más veo que por aquí dice vale pues mira dice miguel ángel dice encima por ahí está mi marido debe ser esta la opera mía pues nada que vaya ojalá sea la opera tuya nosotros miguel ángel te ayudaremos lo máximo posible para pues nada para que pueda sacar la plaza y estés por lo menos acompañado en todo momento y esta tiene que ser la tuya no sé si alguna duda más javi que has visto por ahí yo no he visto ninguna más la verdad vale general pues nada interés que estar muy atentos muy atentas mañana el correo electrónico porque la perdona perdona carlos hay una que es interesante y es que si el examen se retrasara pon un año o dos que esto es canarias el curso y las vueltas seguirán estando disponibles yo creo que es interesante responderla no carlos el campus va a estar abierto hasta el día del examen totalmente de acuerdo el campus va a estar abierto hasta el día del examen el mensaje claro esto es algo que ese compromiso es exactamente parecido bueno parecido sí muy parecido al al curso de familiar y comunitaria que estamos desarrollando ahora el curso había una previsión no sabíamos si nos iba a dar tiempo a hacerlo verdad y al final resulta que si ha dado tiempo y no solamente eso sino es que además lo que hemos conseguido ha sido pues eso y hemos acompañado incluso cuando ya se había finalizado el tiempo estimado del curso para pues lógicamente pues para acompañar a todo el mundo así que así que nada yo creo que con eso ya lo solucionamos la duda os dejo de nuevo la página de inscripción importante mañana os mandaremos el enlace para que volváis a ver el vídeo o mandarse algún compañero compañera que no ha podido estar hoy vale os pasaremos el enlace a la inscripción os mandaremos para recordar lo de teneife 22 que es muy sencillo pero por si acaso de acuerdo y nada y por supuesto nuestro contacto para que resolveros cualquier dudas que tengáis vale muchísimas gracias a vosotras y a vosotros gracias en este caso ya angélica dice por la consulta particular muchas gracias a todos vosotros si tenéis cualquier duda estamos disponibles para lo que queráis os dejo como os he dicho enlace a la página de inscripción como he hecho importante hasta el día 22 o sea después no vengáis el día 23 carlos que no me da cuenta que me que no lo dejó hasta el final no dejes hasta el final porque a veces igual tenéis problemas o dudas a la hora de inscribiros eso importante vale y ya por último os quiero dejar con este con un pequeño vídeo del testimonio de alumnas en este caso de del curso a ir que para nosotros bueno pues contar un poquito cuál ha sido sus experiencias a los play y que nos parecía importante acabar el webinar de una manera pues así diferente con el testimonio de estas de estas compañeras vale así que nada muchísimas gracias a todas y a todos muchísimas gracias javi como siempre gracias a ti carlos y por supuestísimo gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis estado ahí muchas gracias y os dejo con este testimonio final hasta la próxima hola soy isabel hola qué tal estoy muy agradecida con todo el equipo de salud play estudio con salud play yo estoy muy contenta con la decisión que tomé de prepararme con salud play puedo decir que estoy muy imprimida estoy muy contenta y me está gustando mucho me gusta mucho el campus virtual cómo está organizado y sobre todo el planificador semanal me está pareciendo muy útil porque es la manera de poder organizar en las horas de estudio y los bloques a estudiar cada día en función de tu disponibilidad de tu horario semanal y de y también de tu tiempo de descanso yo este año he elegido a salud play como academia por varias razones una de ellas es porque me proponen un método muchísimo más innovador esperanzador organizado ellos proponen un planning semanal de estudio en los que hay una clase hay una clase diaria de unos 50 minutos aproximadamente y después se complementa esta clase con el material del manual entonces tenemos clases y manuales otra cosa de salud play que me convenció para prepararme con ellos pues también fue el hecho de no empezar con con test con simulacros ya que primero considero que es más importante asentar bien el conocimiento teórico y después pasar a hacer pues los test y los simulacros otro tema que me gusta mucho también es el campus virtual está muy bien organizado hay un planning semanal donde se pueden ver las clases aparecen bloque por bloque entonces está realmente excel realmente muy bien organizado todos los profesores son buenísimos en sus asignaturas además que resuelven nuestras dudas en cualquier momento del día han estado ahí desde el principio ayudándonos con nuestros miedos y inseguridades y por otro lado proporcionándonos toda la motivación que necesitábamos en general en todo el equipo de salud play estoy súper contenta y agradecida ya que han estado muy implicados con nosotros y nos han cuidado en todo el momento así que creo que he hecho la mejor elección posible el estudio con salud play la verdad que ha sido muy reconfortante tanto la materia que han dado como la organización a mí me ha gustado mucho también es verdad que no dejan de lado ni la alimentación saludable ni el cansancio físico por lo que aparte del estudio también aportan dietas saludables y ejercicio físico yo estoy muy contenta muchas gracias los profesores por su parte son increíbles especializados en cada materia que imparten y los tenemos disponibles siempre que necesitemos consultar cualquier duda y otra cosa importante me gustaría destacar hay que no sólo nos cuidan a nivel de estudio sino también cuidar nuestra salud mental y la física porque tenemos hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un de un gimnasio virtual asesoramiento alimentario con recetarios y demás y es algo que también se agradece que cuiden en esta etapa tan dura así que yo sólo tengo muestras de agradecimiento hacia ellos porque voy a cumplir mi sueño y la verdad es que no me he sentido sola en ningún momento 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.